Y llego, eso, el polvorete, y todo el mundo como el gallo, y dice así Mamacota porque colorete, que en la cama quiero hecho un polvete Tu donde quieras te metes, rapida dura como un polvete Vete suave ya tu me conoces, yo me invento una cuanta pose Si te gustas no evites el roce, nadie crea despues de las dos Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo, el gallo sube Echa su polvorete, racata puchichín y se sacude Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo, el gallo sube Echa su polvorete, racata puchichín y se sacude ¡Venga, fama! Ya verás Paloma, que no hay gavilán, ya verás Paloma, que no hay gavilán, ya verás Paloma. A Paloma llegó Juan Palomo, yo lo vi y yo me lo como, que a Perú se le dijo a tu lobo, sube mi moto con los bachillotos. No te lleve lo que hable la gente, ven conmigo, ponme la mente, dale a tren, me la tengo, vende. Que todo el mundo como el gallo, bien, pudiera tener la dicha que tiene el gallo, el gallo sube, echa su polvorete, racata puchichingo y se sacude. Quien pudiera tener la dicha que tiene el gallo, el gallo sube, echa su polvorete, racata puchichingo y se sacude. Ya verás Paloma, que no hay gavilán, ya verás Paloma, que no hay gavilán, ya verás Paloma. Así, eso, eso, a la corvorete. Ya verás Paloma, que no hay gavilán, ya verás Paloma, que no hay gavilán, ya verás Paloma. ¡Ay, fuerte polvorete, mi niño!